Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo Vanidad de mi vida Soy lo bueno, soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si te enamoró la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás amor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo Vanidad de mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si te enamoró la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí A mí Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos